¡Soy! Conmigo se lució, mi cuerpo no aguanto, las ganas de tocar, la calle y la tentación, y ahí fue que empezó el juego entre tú y yo, y cuando tú llegabas, y parte que fui yo, conmigo se lució, 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 conmigo se lució. Venga, dulzura, cuando te lo bailas me dimos traje a la altura Sigue bailando mami con tu rompecultura, dulzura Oye mami, tú estás bien dura, oye mami, tú estás bien dura Oye mami, tú estás bien dura, oye mami, tú estás bien dura Oye mami, tú estás bien dura, oye mami, tú estás bien dura Vamos pa' atrás, vamos pa' atrás La nada, la nada, la nada, la nada Otro baladito y dile que vivo caminando porque bien Seguro te voy pa' allá, si es llame Ella, mami, yo no me quedo atraso Tú sabes lo que doy, la liga matando No importa nada, pero lo que estoy pasando No tengo la culpa si ella me está tirando Y pa' firmar la tuya si ella me está atraso No, eso no quedo Esto es una revolución de la maravilla La nueva generación de reggaeton Movimiento Movimiento Brrra